muy buenas chavales que tal estáis otra vez un vídeo un vídeo especial bastante distinto a lo que suelo subir nos veis muchísimo en cuanto veis que tenía pareja y tal pero como era un contenido un poco diferente al que suelo subir el tag del novio y tal lo veía un poco como que que no cuadraba mucho pero han pasado unos cuantos meses y pensado joder por la menta ciudad de mi novia las bases de versión parkour y tal y pensaba ostia por eso puede estar más interesante así que muy buenas chavales bueno que vamos a hacer mi cuenta lo cuento lo vamos a hacer un tag del novio pero versión parkour que eso no se ha visto en verdad tampoco tenemos muy claro lo que vamos a hacer yo sé que vamos a estar respondiendo preguntas y de repente pues no sé me subí aquí y saltar ahí no está muy preparado la verdad que el guion es bastante escaso por no decir ninguno ya le pregunta a veces la harás tú y las crees que responde saltando va a ser mi pregunta saltando os te comento venga vale vale hacer te preguntas saltando me a ver yo saltar no a ver propiamente no puedo estar dos minutos respondiendo una pregunta mientras estoy saltando todo el rato a lo mejor hablo un poquito salto un poco pero eso mezclarlo vale sé que tenéis mucha curiosidad y bueno espero que os guste el vídeo y espero que seáis genial que sobre todo que lo que lo disfruten así que bueno empezamos o que vamos vamos a ver yo vale vamos a empezar con la primera preguntida no vamos vale primera pregunta como nos conocimos hostia esto no he rebuscado me refiero que es largo de... es muy largo podríamos tirarnos el vídeo entero nada más que poniéndonos. Hablando de esto si es verdad vale pues nos remontamos a 2013 2013 creo que fue más o menos nos salíamos redes sociales de twitter 20 ask flipa el ask madre mía le hable yo en 2013 si es verdad estaba receptiva como hablaba simpática y tal pero yo no estaba como que no sé pues nada que no te voy a ver a te enseño lo que no te es a ver me escribió un par de veces y no me volvió a hablar tampoco te voy a hablar yo pero la voy a hablar yo siempre claro pues si a ver hablamos me dio su número y tal hablamos por más pero espera espera y el parkour que como que parkour ah vale que tengo que saltar y esas cosas vale pues si quieras coger la cámara a ver mi pulso es verdad que tu pulso es que eso lo hace la gente no lo sabe es nefasto eh no me juzgo pero de verdad que tú para cirujana de nuevo que no haría acércate que se escuche y me voy a cantar venga va vale si es verdad que en 2013 hablamos o sea yo sigo hablando en redes sociales y yo veía que me respondía simpática y tal de verdad que es simpática esa es mentira chavales yo le hablaba pero me dejó de hablar se piensa que yo tenía que ir detrás de él y no a ver la cuestión es la siguiente ella me hablaba o sea ella me hablaba yo le hablaba y ella me respondía era simpática pero como que no voy a tomar algo más como que siempre le hablaba yo primero me habló dos veces falso a ver dos veces no dos veces no dos días hablé dos días y era simpática pero tú nunca me hablabas de primera tú nunca me dabas los buenos días pero si en dos días como te voy a dar los buenos días dos días seguidos tú tienes que darme el tercero si no es que no estás interesada bueno en resumen el resumen ese entonces el tercer día yo estaba pendiente rollo venga a ver si me habla a ver si todo guay pero es que no me hablabas y dije una chica de estas modelos que tal y me decía bueno tendrá al que quiera y ya está digo no puedo ser una gente entonces una chica maja pero ha pasado de mí y es lo que interprete porque no me hablabas me ha respondido pero tú nunca me hablabas entonces tú nunca me hablas como te tiene interés no si me hablas dos días bueno ya está déjalo ahí dos noches hablamos pues pasaron varios años hasta 2017 finales de año y yo me encuentro esto que estás por el Explora ahí a ver si has vivido de risa o cualquier cosa sí, sí y de repente veo a una chica y digo hostia está invitada a su perfil y digo hostia digo que bonita y digo venga le voy a seguir esto es que yo soy con muy poca gente bueno yo también ya, ya, bueno pues la seguí me siguió hija que guay tal pero ya está ya está y pasó como un medio adorno ¿fue así? sí te respondí una historia hablamos yo puse una historia de poner una R si quiero que os mande una pregunta tal y me contestó si hablamos un par de cositas pero súper y ya está vamos, nada de otro mundo y me dejó en visto te dejó en visto sí pero me acababa un poquito y dije no crees pesado pero es que cuando la vi en Instagram en Explora yo no sabía que era esa chica con la cual hablé hace 4 o 5 años y yo pensaba que pasó de mí que ya dice que no pasó de mí no pero yo pienso que sí venga no bueno pasan un par de semanas más y veo su perfil y digo ¿de qué me suena a mí esta cara? empiezo a stalkearla de ver todas sus fotos todas sus fotos y llego a 2013 pero escúchame sigue con el parkour, ¿no? tío, es verdad venga, vale venga, pues voy a ir ¿te sigo contando? sí venga, fíjate, fíjate dios, se me ha ido completamente ¿por dónde iba? que me estabas cotillando el Instagram entero eso, eso me estaba cotillando entero y cuando iba a 2013 dije hostia la chica del estatal porque tiene una foto de modelo con una moto yo qué sé y digo hostia y digo, vale le voy a hablar ¿qué es lo que pasa? que digo hostia, es la típica de oye, perdona ¿nos conocemos? que es lo típico lo típico y digo, guau qué mal y yo dije mira, apunta aquí te lo cuento mientras me voy moviendo con la cara abajo ¿vale? entonces, pues sí te mandé un directo y te dije mira, te puedo hacer una preguntilla y tú me dijiste ¿qué? dime, sí, tal y te dije mira, te va a ser súper raro y tal pero tú y yo nos conocemos hemos hablado hace mucho tiempo y tú me respondiste súper fuerte tío, eso suena a un cuento total bueno chica dice que sí métete en Twitter y tal y se metió y vio la conversación pero acá no se acuerdan de mí no, yo no he recordado haber tenido esa conversación pero bueno ahorita ahí ha empezado a hablar y la cosa empezó a fluir espérate, espérate es que esto es muy largo yo diría ya lo hemos resumido un poquito pero es que esta pregunta se merece un vídeo entero vamos si de verdad me interesa es que es muy es verdad ¿sabes que podríamos hacer? pero o sea hacer otro vídeo contándolo bien hasta con los pantalones todas las conversaciones y todo para que vean que no estamos exagerándolo si, si si os gusta ponedlo en los comentarios pues yo quiero un montón de likes un montón de me gusta y a fuego ¿cuántos? venga pídelo tú ¿cuántos quieres? bueno pues yo pido mínimo no sé 20.000 likes venga tampoco es tanto joder a veces se llega a veces no 20.000 likes y subimos un vídeo con los pantallazos y todo es que es muy interesante la verdad y las conversaciones de whatsapp ya verás que puto de momento pues chaval 20.000 likes subimos nuestras mayores intimidades Dios estás en todo lo alto 20.000 likes ¿eh? me cuesta enfocar así que bueno vamos a cambiar de pregunta ya no me estoy rayando mucho venga vamos mira gorda como estás las parades resbalan mucho y tal ¿qué te parece que si vamos allí que posiblemente haya algo más y de camino te hago yo otra pregunta venga vente la siguiente pregunta es ¿cuándo fue nuestra primera cita y cómo? a ver imaginais que dice pues no me acuerdo no a ver dime en diciembre él tenía un evento en Madrid y iba justo de tiempo iba ahí un día al evento y al otro ya se iba entonces empezamos a hablar tanto y tanto ¿pero tanto? ¿cuánto es tanto? tanto es mucho mucho ¿cuánto era el día? todo el día yo que sé si el día tiene 24 horas hablábamos 23 y dando la hora de dormir todo el día chaval todo el día entonces ella vivía en Madrid sí y yo tenía ganas de verte y conocerte igual la tengo ya conmigo así eso sin conocerme ni nada me dijo ¿y si voy a tu casa? me quedo dos días a dormir y tal a ver eso suena muy directo a ver métete por el agujero y me sigas contando mira no ríais de mí por favor ¿tú cuál? esa chica atrás de EUR madre mía increíble ¿qué os parece? ¿cómo se penetra por el agujero? oye a ver chavales no fue tan directo pues invítame a tu casa que suena así y suena hostia Alex que he pinzado ha hablado muchísimas horas tenía ganas de conocerla y le dije vale pues me voy a ir para el evento y ya está si quiero voy un par de días antes me quedo contigo y bueno a ver qué tal qué pasa que era un poco aventura porque era claro dormí en tu casa pero sin conocernos en persona todavía y que nada se vino dos días antes y nos conocimos pues fue en la cocina de Atocha bueno no él me dijo ven a por mí al aeropuerto tal no me acordaba de eso no me acordaba de eso cállate que tú lo vas a contar a tu modo no a mi modo no es verdad que estábamos súper emocionados por vernos y tal y dije en el aeropuerto en el aeropuerto y dije hostia parece un reencuentro de pelic un reencuentro un encuentro de películas si irá por ti tal y me dice todo que guay y tal pues estoy aterrizando y le mando un whatsapp no me dijo el avión tardará ¿cuánto? una hora o así te tardó 45 minutos no pues mira me envía un whatsapp voy a salir ya y digo bueno tardará una horilla o así en media hora me envía un whatsapp ya estoy aquí yo no puede ser yo no había ni salido de mi casa y claro él estaba en el aeropuerto solo y yo en mi casa excusa excusa tu horario y le dije vale pues nada que me dejó tirado que no hubo un encuentro precioso en el aeropuerto como en las películas entonces vine a la estación de Atocha estaba lloviendo tal y nada aparecí aparecí yo allí y nada estaba lloviendo lo vi ahí sentado con su capucha no sé qué yo con la perrilla y nada fue como hola y nos dimos así dos veces bueno siguiente pregunta ¿soy celosos barra celosa? a ver yo no me consigo una persona celosa normalmente le pasa que no ahora si puedo ser celoso yo no puedo estar contigo es que chaval de verdad que esta es una chica que no puede ir a comprar el pan de verdad que va a comprar el pan que exagera que no gorda cuando fuiste al mercadona ¿qué pasó? me llamaba toda gobiada y dice joder se me han parado otro cuatro otro cantando otro pidiéndome el número otro no sé qué tal chaval 10 minutos yendo al mercadona me estoy exagerando o no es verdad o no si es verdad si es verdad pues si incluso cuando fui yo con ella y a los chavales se le da la pinza me agarro cuando va sola es que madre mía entonces no soy celoso rollo que confío en ti en cien por cien y todo eso pero obviamente pues me tocan los huevos esas cosas eso que es normal pero soy celoso no ¿no de verdad? ¿el cero al diez? un cuatro un tres venga vale lo acepto ¿y tú? y yo ¿tú? no cero ¿cero? ¿cero? no yo sí soy un poquito celoso ¿cuánto del cero al diez? un cuatro ¿igual que yo? aquí algo que no cuadra un cinquillo vaya va subiendo yo tengo un seis y medio no tanto no un seis ¿por qué? ¿qué te he dicho? un seis ¿qué te he dicho? nada pero yo creo que más que yo si eres si tengo un cuatro tú no vas a tener un cinco tú tienes que tener un seis un cinco un cinco no soy yo chaval no soy yo siguiente pregunta ¿no? te la hago mientras salto venga a ver, corda la siguiente pregunta es ¿cuándo conocí a tu familia? guau ¿cuándo? ¿te lo acompaño también? sí, ¿no? ¿qué tal salto? es que es tocho lo deberías de contestar tú ¿cuándo? tochísimo mira el mismo día que te conocí a ti conocí a tu madre el mismo día si es que eso es lo peor cuando él me dijo de venir a mi casa dos días es que encima venía mi madre desde Málaga que llevaba un montón si verla conocí a ella y a los diez minutos mi suegra pues sí, bueno qué seriedad, eh es que estaba mi madre ahí vino una semanita y tal porque era navidad era navidad pero como ya sabía ella que yo hablaba con él estaba muy ilusionada y tal le dije mamá va a venir este chaval y tal este chaval chaval chavales y nada se cayeron súper bien si es que hablabas más ellos porque la primera tarde tú estabas trabajando y yo me quedé toda la tarde con mi suegra o sea con su madre hablando y genial, eh hablando de unos temas que bueno ya es que no os podéis ni imaginar sí, vamos unas cosas que digo yo unas cosas que no se pueden ni contar por aquí pero una confianza así pero guay, eh muy guay muy muy guay vale, pues siguiente pregunta pero vamos a ir subiendo ¿vale? venga, vamos venga va, te la voy planteando planteamelo ¿qué es lo que más te gusta de mí y lo que menos? lo que más realmente son muchas cosas claro, es que tengo una pedazo de novia de verdad lo he dicho no, a ver lo que más realmente yo creo que la complicidad la confianza y la conexión que hemos tenido de una manera tan increíble es que a lo mejor son a cuentas a lo mejor estamos hablando no, he visto algo raro es que estoy así y de repente hace mi novia y yo, coño digo, la policía o algo o sea, yo qué sé bueno, la complicidad la conexión que hemos tenido de la noche a la mañana porque chavales, es verdad que estamos hablando y de repente decimos los dos a la vez cacahuete ¿sabes? y lo pronto decimos a la vez o respondemos lo mismo y a la vez al unísono los mismos gestos es super raro vamos para arriba vamos para arriba el como cocinas también madre mía, qué locura hombre si me de italiana mi padre cocinero mi madre cocinera los que me seguí en Instagram sabéis a lo que me refiero porque a veces es una historia con los platos que me cocina a lo mejor llego de un evento muerto de hambre hecho polvo y llego y tengo un platazo de comida y tal y un poco tío como me cuido también cuando a lo mejor me duele algo o estoy malo o lo que sea me cuido de una manera es que es increíble ¿y lo que menos? ¿lo que menos? que eres muy susceptible conmigo el rollo que a lo mejor a ver, a ver lo que dices a ver, a lo mejor tengo una tontería ya sabes que estoy de broma o de que a lo mejor lo he entendido mal o de que esto es tan sencillo que a lo mejor me llama y no me entero y luego me dice no, es que ha pasado de mí tal es que está en su mundo él está estoy en mi mundo pero no es que pase de ti es que no me entero vale y no me entero y no me entero y se cabre eso y a lo mejor llego yo le ha dado un besito guarda no ¿qué te pasa? tu sabrás tal no, yo no te digo lo de tu sabrás yo te digo las cosas tu sabrás se me ha soltado un par de veces un par de veces en cuatro meses bueno, pero me ha soltado vente para arriba yo creo que eso como que no hago algo a malas como para que me da bien ni te cabre ni nada pero hay veces que eso bueno, un saltito te pones miedo a la defensiva a la mínima es lo único malo que puedo decir de ti bueno Dios gordo esto está muy alto siempre me trae así ¿te ha escapado a asumar o te da vértigo? ay, me da vértigo ay, Dios mío chavales no ay te lo juro que me dan ganas de matarte mira, mira ay bueno, siguiente pregunta ¿quién dijo primero te quiero y te amo? yo te respondo tú y yo primero tú primero que te quiero o te amo las dos cosas ¿qué tengo que hacer? pasar por aquí ¿no te da miedo, verdad? me da miedo chavales, crees que puedo pasar a mí me da más miedo pasar por aquí andando que salta eso venga, ahora parkour extremo adelante pero esto tiene pinta de caer recuerda, se acaba de pasar bien ¿qué dices? hostia toda la adrenalina vale, os comento fui yo el primero que dije que te quiero que te quiero ¿es verdad o no? sí ¿y te amo? también espérate ¿qué? porque hay palomas acabo de ver una cosa chavales no me lo puedo creer no me lo puedo creer esto de verdad ¿qué cojones? os estaréis preguntando vale, os voy a informar un poquito de qué es esto son trampas para palomas y para aves en general consiste que le ponen un cebo que es la comida entonces las palomas o las aves entran pero ya no pueden salir entonces ya ahí una vez se comen el cebo o las capturan o se mueren de hambre o deshidratadas de hecho cuando yo llegué estaban las palomas deseando, deseando salir se estaban rajando el cuello con los llenos para poder salir pero es que no podían no podían aparte que es una práctica ilegal de caza que ya me estáis informando y encontré varios artículos donde han multado a gente que se dedicaba a esto porque antes que tengas un permiso para ello es ilegal hacerlo entonces claro hay gente pues que no sé se compra la trampa la pone ahí caza las palomas y de todo saber lo que hacen con ellas entonces ¿qué pasa? yo vi eso que estábamos realmente en las afueras de las afueras de las afueras en unas horas abandonadas donde no hay ni Cristo en la punta arriba palomas ahí empezando a salir pues yo lo que hice fue abrir la trampa y que pudieran salir de hecho en cuanto abrí la trampa las palomas salieron disparadas yo tengo también una pregunta para vosotros y es que vosotros en esta situación ¿qué es lo que hubieseis hecho? ¿Hubieseis pasado las palomas? ¿las hubieseis dejado ahí? ¿las hubieseis salvado? me gustaría que pusiese un comentario con nuestra paciencia la opinión sobre esto porque aparte es algo que nunca he preguntado tengo realmente curiosidad por saber cuál sería vuestro comportamiento ante esta situación así que pon un comentario explicándote pues mira yo haría esto Alex por esto por esto y nada dicho esto seguimos con el vídeo y espero que os haya gustado el acto de buena fila la verdad que me fui muy contento bueno chavales pues está aquí el vídeo de hoy pero solo en este canal vamos a hacer ahora una segunda parte más preguntas más salseamos a todo en mi canal más salseo tú te llamas la parte salseante también una cosita me gustaría que pusierais por comentarios preguntas que os gustaría que respondiéramos en un próximo vídeo porque aquí estamos respondiendo lo que es las típicas pero si yo creo que hay muchas rebuscas pues las ponéis por comentarios y las preguntas que veamos más originales y más divertidas de responder haremos un vídeo esas preguntas serán preguntas un poco más íntimas más rebuscadas esto ha sido muy general y la verdad que el tema del parco como ustedes hubiera hecho algo más pero es que me ha empezado a enrollar 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 o sea no son preguntas de si no un 13 o un 12 no fue así y demasiado hemos recibido ahora veo palomas volando y me siento me siento realizado pero es que la verdad que no sé que ganan comprar una trampa en este sitio abandonado y que palomas hay encerrada y hasta así que chavales dejad vuestro like recordad que 20.000 likes 20.000 likes para que era para subir un vídeo hostia que puta vergüenza un vídeo con las conversaciones de cómo empezamos a hablar y cómo nos conocimos y cómo empezamos a salir es un vídeo que saltea espero yo espero que no llega 20.000 de verdad te lo digo que es mucha vergüenza nunca he hecho algo así yo en Youtube encima tan público sabes que son nuestra intimidad bueno vosotros mandáis 20.000 likes tendréis nuestra intimidad de fulga si no pues nos podemos librar así que bueno si estarán paola en el heel vale segura LR muy bien y si quieres y para comprar ropa LR como esta o esta solo tenéis que ir aquí a www.aleseguralr.com ya vamos a sacar la nueva ropa de verano tal así que vamos que muy bien de precio se lo han visto hacer más parkour súper cómoda para el calorcito muy muy guay y ya está chavales muchas gracias por ver el vídeo espero que haya gustado me hubiese gustado es que yo pensaba venga voy contestando porque yo puedo saltar y hablar la verdad es que es un poco raro eso pero no puedo decir una frase o sea no puedo decir 10 frases y seguir saltando no se puede me he intentado apañar como he podido pero por lo menos no ha sido un vídeo estático no me ha estado moviendo no ha sido rollo sentado y hablando y ya está no ha sido un poco más original chavales muchas gracias por ver el vídeo hasta la próxima ah y antes de nada si no estáis suscritos como lo sabes digo así más para digo así lo sabes exactamente chavales tenéis que suscribiros pero no solo eso dale a la campanita si no no cuentan vale si os suscribís yo de verdad me conformo si no por vale vale venga terminado dilo tú dilo tú venga pero un rato habéis suscrito ya o no ya venga ahora a la campanita ya venga ya así que nada muchas gracias por ver el vídeo y un besito nuevo adiós la sangre recorre mis venas mi mente se acelera no frena caliento mi cuerpo y limpio la suela comienzo tirando una precipuela esto no es competición me llaman la fan de mi superación la piel se me eriza pasando la acción siento como el aire mueve el pantalón lo suelera cómo se acelera